Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque es ahora un instante tu respetación Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben Amor o dolor Quisiera decirte que hoy estoy de mala vida Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se trata de eso Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando muy lento y muy fuerte Pero vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Tu respiración Te estoy llamando en este momento También te gustó Tú te estás llamando en este momento Y las noches me siento vacío Que tu respiración